Y en serio, Liga Deportiva Alajuelense lo que iba a hacer esto. Posteriormente, la acción de la Liga Deportiva Alajuelense, el remate contundente de Jerry Palacios, que se convierte en figura preponderante del equipo manudo en este campeonato nacional. Sí, sin duda alguna, Johan. Ahora, hay que ver que hay una sucesión de errores en el equipo del Santos de Guapiles en esta acción. Es muy válida la presión que ejerce la Liga, principalmente con Sánchez y con Palacios en esa zona defensiva. Y ante todos esos errores que se dan de la zona baja del equipo guapileño, aprovecha muy bien Palacios para rematar. Virtud, rematar desde fuera del área, observar, levantar la cabeza y pegarle con toda la intención de meterla. Y bueno, un gol que viene a darle a Alajuela, la tranquilidad.